Libra esta semana y un trabajo nuevo Si, todo me indica eso O una relación nueva Pero lo más seguro es un trabajo Yo veo mucho, mucho relacionado con trabajo Una unión, un contrato Se firma un contrato esta semana Amiga o amigo del signo Libra Te doy la bienvenida a esta nueva lectura De las cartas del Tarot Zen Mi nombre es Julio Aguad Y como siempre, es un gusto traer este mensaje para ti Porque hay un mensaje para ti en este video Escúchalo hasta el final Eso sí Libra, ten en cuenta que se trata de una lectura general De tal manera que si algún elemento no se corresponde con tu vida Debes dejarlo fluir, dejarlo oír Y quedarte exclusivamente con los elementos del mensaje Que más resuenen contigo Muy bien Libra, veamos cómo está Esta semana Desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril de 2023 Veamos qué me dicen las cartas para ti Es para esta semana Libra Libra, empezamos fuerte Empezamos muy fuerte Muy fuerte Con dos interpretaciones De acuerdo, vamos a ver cuál se acerca a ti Tú decide cuál es la que más se corresponde contigo En materia del amor Si es que tú estás sin pareja O estás con una pareja Pues esta semana yo lo que veo es que se va a profundizar Esa relación, esa persona especial Esa persona que está cerca de ti Vas a iniciar una relación con esa persona Si es que tú ya tienes pareja Pues se va a profundizar la relación que tú tienes con tu pareja Yo veo que ha habido situaciones En las que cada vez te sientes más cómoda Más cómodo con esta persona Esta persona especial que llega Que está cerca de ti Y que es muy probable que inicies O que reinicies Reitero Esta relación Si es que es una persona nueva Para que inicies Si es que es tu pareja actual Para que reinicies tu relación Esa es una interpretación La otra Con respecto a dinero Mira, tú estás preparada Tú estás preparado Para un nuevo reto A nivel de trabajo A nivel de dinero Tú puede que te sientas cómoda En este momento O cómodo Pero mira Es momento de dar Un pasito más hacia adelante Un pasito más Con un nuevo Desarrollo Dentro de tu trabajo Con un ascenso Con que te contraten Si es que estás en este momento Sin empleo Mira, yo veo algo que inicia Esta semana inicia Sea en relaciones Sea en trabajo Cualquiera de las dos cosas Pero eso inicia esta semana Y te cuento algo Es imparable Libra Esta semana Viene ese trabajo Viene ese contrato Viene ese dinero Viene esa nueva relación Viene ese reinicio De tu relación Con tu pareja actual Viene porque viene De acuerdo Libra Vamos a ver Qué más me dicen Las cartas de Tarot Para esta semana Y siguen saliendo Cartas positivas Me alegro mucho Por ti Upa 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 Veamos qué pasa Veamos qué pasa Antes de continuar Libra Te quiero Invitar a que me acompañes Los días Martes y viernes En las lecturas en vivo Que hago aquí En el canal de YouTube Solamente te unes A la transmisión Y ahí tú puedes enviarme Tus preguntas Y yo con mucho gusto Leeré las cartas de Tarot Para ti Totalmente gratis No olvides Suscribirte al canal Y activar el botón De notificaciones Desde ese botón Que tiene una campanita De esa manera Te va a llegar Un mensaje Cuando inicie La lectura en vivo Y no te la vas A perder Ok Mira Libra Esta semana Esta semana Ocurre algo Algo se destruye Algo se rompe No sé si es tu antiguo trabajo Vas O sea Para Aceptar este nuevo trabajo Vas a romper Con tu antiguo trabajo O Si es una nueva pareja Vas a tener que despedirte De otra persona Que te estaba Llamando la atención Espero que no se rompa Tu matrimonio Obviamente Por otra persona Pero Yo veo aquí Yo veo aquí Que va a Hacerte Dudar Es algo difícil De abandonar Es algo difícil De dejar De acuerdo Porque Mira tú tienes La fuerza Tienes el empeño Tienes Tienes ganas De aceptar esto Si Pero Pero Si te va a hacer Un nudo en la garganta Decirle a tu ex jefe Que renuncias Para aceptar Un nuevo trabajo O Se te va a hacer Un nudo en la garganta Decirles a tus compañeros Que tienes que cambiarte De oficina Porque te dieron un ascenso O Despedirte Incluso puede ser De tu familia Decirles que Ya tienes todo preparado Para migrar Salir del país Va a ser duro Va a ser duro Es lo que te digo Va a ser duro Va a ser difícil Decir este tipo De cosas Yo veo Que vas Tienes muchas Emociones Encontradas Muchos pensamientos Incluso creo Que dudas Pero no Mira Esto que viene Aquí es un sueño Hecho realidad Para ti Libra Esto que viene Es un sueño Hecho realidad Para ti Incluso mira Este sueño De cambio de casa Cambio de trabajo Cambio de Este sueño Es algo A lo que deberías Aferrarte Pero también Algo que va A llegar a ti Gracias Gracias A lo que has tenido Antes Y esto es una carta Que me habla mucho De tener gratitud De aceptar Las cosas nuevas Las cosas Que uno desea Aceptar Los sueños Aceptar cuando llegan Y tener gratitud Por todas las cosas Previas que tuvimos Si vas a cambiar De casa Dile a tu casita Dile gracias Gracias por acogerme Tanto tiempo Si vas a tener Una nueva relación Vas a iniciar Una relación Con alguien Dile a las personas Que te quieren A tu familia Manifiéstales Tu gratitud Diles que les quieres Mucho Que los amas Mucho Si cambias De trabajo Y tienes que Despedirte Y te duele Si cambiarte De trabajo Diles Que les quieres Mucho Que les vas a extrañar Que has aprendido Mucho con esas personas Y cuando manifiestas Esa gratitud Ese afecto Ese cariño Más bendiciones Llegan A ti Desde el cielo De acuerdo La gratitud La gratitud Y el amor Son magia Muy poderosa Muy poderosa De acuerdo Vamos a ver Que más Nos dicen Las cartas Del tarot Para esta semana Del 29 de marzo Ya termina Este primer trimestre Y mira Siguen apareciendo Cosas interesantes Pero antes Quiero pedirte Algunos favores En primer lugar Si es que te está Gustando este video Ponle un me gusta Te ayuda mucho Al canal Me ayuda mucho A mi personalmente Me da entusiasmo Energía Para seguir adelante También en la sección De comentarios Te invito a que me dejes Un mensaje Cuéntame Desde donde Me estás viendo Y si esta lectura Está resonando contigo Yo leo Y respondo Absolutamente Todos los mensajes Que me llegan Finalmente Mira Hay mucho contenido En el canal Los miércoles Hago lecturas De tarot zen Los domingos Hago lecturas Con el tarot dorado Para los 12 signos Entonces hay mucho Mucho contenido Me encantaría Que lo compartieras Con tu familia Con tus amigos Con las personas A quienes más amo De acuerdo Mira esta semana Esta semana Me reitera Que hay un trabajo Nuevo Libra esta semana Y un trabajo Nuevo Si todo me indica Eso O una relación Nueva Pero lo más seguro Es un trabajo Yo veo mucho Mucho relacionado Con trabajo Una unión Un contrato Se firma Un contrato Esta semana Para las personas Que están ennoviadas Puede ser El matrimonio De acuerdo Para las personas Que están enamoradas Están con alguna pareja Pero no es nada Muy muy serio Esta semana Puede concretarse Con una pedida De mano Con un noviazgo Más serio Con un cambio De casa Para vivir juntos Etcétera De acuerdo Yo veo Concresiones Concresiones positivas Y algo que me advierte Esta carta No es tan bonita La imagen Tú la puedes ver Esta carta No es tan bonita Y es porque me advierte Algo Mira A veces A veces Tenemos que aceptar A las personas Con sus defectos Cuando sus virtudes Son superiores Y cuando Esa Cuando hay Más defectos Que virtudes Obviamente No es bueno Aceptar ese trabajo No es bueno Aceptar a esa persona Pero cuando hay Algunos defectos Como los tenemos Todos Todos tenemos defectos No somos moneda De oro Como para caerle bien A todo el mundo Así que Aprende a aceptar A aceptar De manera estoica Cosas que no puedes Cambiar Ese Ese carácter Esas Cosas que tiene Esa persona Que te gusta Que no te gustan Esas cosas Pero Bueno Tiene muchas más virtudes Que ese defecto O En el nuevo trabajo Hay algunas cosas Que no te gustan No te terminan De satisfacer Pero el resto Es maravilloso Tienes buen Buen salario Las cosas marchan bien Entonces Por favor A aceptar Las cosas Que no te gustan Y que no puedes cambiar Las cosas Que si puedes cambiar Si puedes cambiar Trata de cambiarlas Me habla de tener coraje Me habla de tener fuerza Esta carta Así que mira Yo Libra Te tengo Gratas noticias De una lectura Muy bonita Muy bonita Para esta semana Estoy muy feliz por ti Porque viene Mira Este nuevo trabajo O esta nueva relación Cualquiera de los dos La que se Más resuene contigo Si es en materia De trabajo Yo veo Que Que va a ser muy bueno Veo la firma De un contrato Si es en materia De una relación Veo que se va a fortificar Esa relación Va a iniciar O va a haber Una pedida de mano O incluso un matrimonio Si es que ya tienes Una relación De acuerdo Algo muy importante Es que mira Tienes mucho entusiasmo Mucha fuerza Para hacer este cambio Pero Hay algo Que te va a doler Va a ser un poquito duro Dejar a sus ex compañeros De trabajo Dejar la situación En la que te encuentras Ahora Dejar A tu familia El tiempo Que le dedicas Ahora a tu familia Para empezar a trabajar Si va a ser un poquito difícil Pero mira Esto que llega a ti Llega a ti Es inevitable En primer lugar Es algo imparable Llega a ti esta propuesta Y también es algo Muy bueno para ti Es algo que tú has soñado Por mucho tiempo Así que Yo veo algo muy positivo Para tu vida Muy positivo Por favor Con mucho entusiasmo Esta semana Libra Te felicito Porque es una lectura Muy bonita Y estoy muy contento Por ti Te envío muchas bendiciones Quiero invitarte A que veas La lectura semanal De tu signo Pero con las cartas Del tarot dorado Y también este ritual Que seguramente será Muy bueno Muy positivo Para tu vida Está en mi canal secundario Visítalo Como siempre Recuerda cultivar La inteligencia La valentía Y la bondad Y nos vemos Muy pronto Chao